Aplausos Vamos a poner las palmas a los alumnos de la institución de la clima, por mi también. Aplausos Muchísimas gracias a todos los profesores que están aquí, con los presentes, los profesores, los alumnados y estudiantes de distintas instituciones que forman parte del club de ciencias, que están aquí presentes, a poder conocer de nuestros proyectos que hemos realizado en la institución educativa que realizamos. Bueno, en esta tarde yo otorgo a presentar a los miembros de la mesa, a cada uno, y también presentar a quienes hablan. Esos son los miembros del club de ciencias que forman parte de la institución educativa que realizamos, y que se otorgan a la presencia de los miembros que hemos realizado y que se han realizado en nuestra institución educativa. Bueno, ante todo, nos da presenciar los miembros que cada rato que nosotros realizamos, solo con los profesores. La especialista nos daba una enseñanza cada uno de nosotros como estudiantes. Cosas que no sabíamos de cómo conocer, investigar, tal vez que nos apoyaban y nos ayudaban a alzar más el conocimiento, a conocer más. A poder investigar cosas que un científico o un alumno desearía conocer. Bueno, ante todo, hemos estado en la institución educativa. Hemos tenido a los mejores, es decir, a los excelentes exponentes que nos han ayudado a conocer, nos han ayudado y aportado en nuestros aportes científicos para ponernos a conocer más y ayudarnos en los proyectos que hemos realizado. En los proyectos que hemos tenido, el primer módulo, nuestro producto fue de elaboración del proyecto para los femeninos, que fue, que es este año 2016, que fue un aporte, un conocimiento a cada uno de los estudiantes y que fue mejorando a cada uno de nuestros conocimientos a conocer. Después vino, es decir, se fue mejorando y hubo el segundo módulo, que fue nuestro producto de activación del sistema de llevo. En estos momentos, les voy a hablar acerca del proyecto que hemos realizado en mi institución educativa, acerca del proyecto de la planta de forma capital, donde hemos realizado un producto de llevo satisfactoriamente, y aporte de residuos, de plásticos, de reciclaje, el aporte de poder ayudarnos a no desperdiciar y poder reducir esa contaminación a cada uno de nosotros para poder ayudarnos. Bueno, el producto está en ayudarnos a poder poder reducir y reducir la contaminación. Pero, ¿qué nos quiere decir esto? Que el producto que tenemos aquí, la planta, es una planta ornamentaria, que se le conoce como coqueta china, si bien se le conoce su nombre. Ahora, en este punto, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué nos ayuda? ¿Qué nos favorece a cada uno de los estudiantes y demás compañeros a que, a conocer este proyecto, nos ayuda a reducir el aumento de botellas de plástico? Es decir, estas botellas de plástico nos ayudó a favorecer, a realizar un producto, a realizar un material que haya sido como un producto, que haya sido como maceta, nos haya servido para poder disminuir esa contaminación que nosotros conocemos o que vemos en nuestros hogares, en las localidades, en las calles que vemos, y que a cada uno de nosotros como estudiantes, nos ayudó a elaborar este proyecto y que, como vemos, para poder explicar, para poder explicar, acá se habla, o se describe, como unimos dos botellas, al unir dos botellas, colocamos, o cortamos la mitad, quedándonos, o quedando con una, o dándonos boca abajo, y colocando una planta, para que, debajo de la tapa, hacemos un agujero, y colocamos una tela, o una cita, si bien, o un corte, que ayude a que, ese, ese objeto, ayude a absorber el agua, y al absorber, llegue, para decir, se acerque, a la parte donde, donde está la tierra, al absorber esto, va a ayudar a que la planta se nutra, y me ayude satisfactoriamente, a que realices nutrición a la planta, y esto, ¿qué es lo que quiere decir?, que si cada uno de los estudiantes, en el proyecto, en el subjeto, los grupos de ciencias, que se nos torna científicos del futuro, nos ayuda a conocer más, ayudar a que el medio ambiente, nos ayuda a cada uno de nosotros a poder conocer, nos ayude a poder familiar, ayudar a que, todo esto, nos ayude satisfactoriamente, a que, no se distribuye, sino que el conocimiento crezca más, aumente más, gracias a todos los exponentes que estuvieron ahí, que nos ayudaron sumamente, y que nos ayudaron, para poder facilitarlos en el producto y en el proyecto. Después seguimos, en el tercer año,